La Fiscalía Especializada en Investigación al Secuestro Personal de la Fiscalía Especializada en Investigación al Secuestro avanza en la integración de la carpeta de investigación por el delito de secuestro en agravio de una mujer quien fue privada ilegalmente de la libertad desde el pasado 29 de mayo del presente año para luego solicitar el dinero del rescate a sus familiares por 5 millones de pesos Los elementos especializados de antisecuestros llevaron a cabo un trabajo de investigación e inteligencia para rescatar sana y salva a la plagiada Al llegar al domicilio, uno de los posibles secuestradores portaba un arma de fuego en la mano y al intentar disparar, los agentes policíacos mediante los comandos verbales le exigieron soltar el arma pero hizo caso omiso por lo que incumplimiento a los protocolos para resguardar su integridad física así como de la víctima los policías ministeriales repelieron la agresión y se tuvo como resultado la captura de uno de ellos otro más que fue lesionado mientras que un tercero se dio a la fuga los sujetos son identificados como José Luis N y el segundo inicialmente dijo a la policía llamarse Jorge sin embargo, posteriormente se identificó como José N quien continúa en el Hospital General IFL y del segundo Portugal y el segundo global aquí es Man Haz Enfira que Newman